No sé cómo, pero he sido capaz de ver este documental dos veces. Me he visto la obligación de tener que hacerlo porque realmente en él se está promoviendo toda una serie de ideas esperpénticas, grotescas, rocambolescas, que no tienen ningún tipo de sentido para cualquier mente racional. En este vídeo voy a tratar de explicaros por qué este documental de Amen, Francisco responde, es profundamente malicioso, pernicioso, y si no lo hiciese, ahí debí. Vamos con ello. Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. El pasado 5 de abril se estrenaba este pseudodocumental llamado Amen, Francisco responde, una charla que traspasa fronteras, edades, mentes y creencias. Y bueno, son estos chavales que alrededor de este hombre van exponiendo cada una de sus inquietudes sobre diversos temas. Un documental que ha producido la gran compañía Disney. Disney, que no sé si lo sabéis, desde hace años está siendo denunciada por muchas comunidades católicas a lo largo y ancho del mundo por promover abierta y directamente la agenda LGTBIQ+, al cuadrado barra ZXD. Realmente es grave hermanos, porque fijaos, Disney al servicio del lobby LGTBI presenta su primer cortometraje con una pareja de homosexuales como protagonistas. Noticia de 2020, todo esto os lo dejo en la descripción del vídeo. Disney sale en defensa del adoctrinamiento a niños por el lobby LGTBI en Florida. Florida, empleados de Disney piden a la empresa que no ceda ante el lobby LGTBI que ha creado un ambiente de miedo. Disney se volcará en adoctrinar a los niños en la política pro-LGTBI a través de sus series y películas. Protesta histórica de padres contra Disney por su obcecada agenda LGTBIQ. Florida retira la exención de impuestos a Disney para que aprenda a no presionar a favor del lobby LGTBI. Así, repudian la nueva serie de Disney sobre Satanás y el anticristo. Disney, Google y la NBC se unen para promover películas pro-aborto. Película pro-LGTBI de Disney, Strange World, fracasa estrepitosamente en taquilla. Y la última, de Santis, que es el gobernador de Florida, retira a Disney todos sus privilegios por oponerse a la ley que impide el adoctrinamiento LGTBI en las aulas. Fijaos que están haciendo toda una campaña de merchandising en esta web LGTBI que promocionan la moneda MariCoin. Fijaos como orgullosos están de que Disney esté promoviendo y adoctrinando con todo esto. Veíamos también el Disney Pride, fijaos aquí, Disney Pride Collection, ¿vale? Y bueno, pues ha sido en esta cadena, en esta cadena, donde este señor ha decidido hacer este documental, reportaje, de una hora y veintitantos minutos, que como os digo, os he, vamos, me he visto dos veces y he estado tomando notas al respecto de la charla. Pero estoy realmente horrorizado. Y horrorizado por muchas razones que os voy a comentar en el vídeo. Deciros que no quiero con este vídeo promover el audio, como siempre se acusa a las personas que nos atrevimos a pensar y decir lo que pensamos con libertad y con argumentos, solamente basándome en el catecismo de la Iglesia. Simplemente creo que, precisamente, recordar esto a los hombres de hoy, a los que lo tienen que enseñar y a los que lo tienen que aprender, es una gran obra de amor. Nada que ver con el odio. Fijaos lo que nos enseña la Iglesia después de dos mil años de experiencia de tratar con el hombre. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Fijaos que aquí, en las dos palabras, exclusiva o predominante, están incluidos todos los colectivos, los 38 géneros que hay ahora en sí mismos. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Daos cuenta también que este tema no es un tema moderno, no es un tema nuevo. La homosexualidad, en su exclusividad o predominancia, ha estado desde muy antiguo. Desde muy antiguo, lo más nuevo, lo más moderno es el Evangelio, la propuesta de Cristo, que es la verdad del hombre. Donde el ser humano se reconoce criatura del Creador. Pues bien, su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. De hecho, se ha demostrado que no hay ningún componente genético para ello. Apoyándose en la Sagrada Escritura, se los presenta como depravaciones graves, ¿vale? A los actos. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Es decir, en sí mismos. Es decir, independientemente de la intención y de las circunstancias. Son contrarios a la ley natural. Una ley natural que ya, poco a poco, la masonería ya se ha encargado en estas últimas décadas de ir erradicando de todos los códigos civiles, códigos penales de todos los estados. La ley natural, que es la ley de la razón. Ahora, nos legislan con leyes ascientíficas o anticientíficas, en unos casos o en otros, y con leyes irracionales y arracionales. Leyes que se centran en el sentimentalismo, etc. Seguro. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No proceden de una verdadera complementariedad. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Y este número apreciable de hombres y mujeres también hoy, lamentablemente, daos cuenta que el latecismo fue redactado tras muchos años de intenso y maravilloso trabajo de Juan Pablo II y Josep Ratzinger en los años 90. Pero hoy en día ya este apreciable número de hombres y mujeres hay que amplificarlo a un apreciable número de adolescentes y de niños que están siendo adoctrinados y engañados por falsos maestros, falsos doctores y falsos pastores. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Aquí se encuentran verdades, pero en ningún caso odio, por supuesto. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, claro. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Una condición que es una tendencia que, como todos los hombres, pues no somos ajenos a las heridas del pecado original. El pecado original nos hace tender a todos, a la ignorancia, a la fragilidad y a la malicia. Pues esta es una tendencia. Hay del hombre si solamente se dejara guiar por sus tendencias. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Claro, como el que está casado y se siente atraído por su secretaria, ¿no? O como el abuelo que se siente atraído por su nieto. O como el hombre que se siente atraído por los animales o por los árboles porque hay quien se casa con los árboles también. Entonces, como el ser humano tiende al mal, tiende al desorden, tiende a dar la espalda al Creador, tiende a pensarse más listo que el Creador, por eso está la iglesia, para recordarle al hombre que él no es el que se da la ley a sí mismo, que hay una ley intrínseca en el corazón nuestro que procede de Dios, pero que está escrita en nuestro corazón, que es la cual debemos obedecer. Es aquella que debemos escuchar, atender y propiciar, sabiendo que nuestras tendencias, las que sean, son tendencias que nos llevan a otro lugar distinto al de la ley natural. Bueno, pues en este documental, llamado Amén, Francisco Responde, yo estoy completamente espantado, espantado porque, bueno, en él se muestran escenas explícitamente, explícitamente lésbicas. Besos de dos chicas con lengua, escenas en una cama de dos chicas acariciándose, no es pornografía, pero es escenas afectivas y casi sexuales, chicas abrazadas en caminos por el campo, etc. Pero bueno, van diez jóvenes y cada uno le presenta su situación personal. Como digo, he tomado notas del vídeo en sí, pero es que realmente no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Porque, fijaos, en primer lugar aparece un chaval que podría haber sido mi colega hace más de once años, antes de conocer a Cristo. Es un chaval de tomarse sus litros, tomarse sus canutos, Dios sabrá, pero le pregunta sobre si tiene nómina y demás. Y está preocupado por la situación de la iglesia, por el hecho de que nadie va a la iglesia hoy en día, y más en las grandes ciudades, a lo cual Beroglio no responde nada en concreto, ¿no? Y solamente hace castillos en el aire. Luego hay una chica india que ha experimentado racismo, que vive en Estados Unidos, un chaval de Senegal que es musulmán, ¿no? Entonces ahí tratan el tema de la inmigración, ¿no? Y Beroglio les habla de que, bueno, pues el inmigrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado, ¿no? Sufren explotación al viajar, ahí empiezan a dar palos a la conquista hispanoamericana, ¿no? Cuando el propio Beroglio dice que en Argentina él pudo vivir un mestizaje maravilloso, donde habla de 600.000 pobladores autóctonos y 46 millones de argentinos, que son resultado del mestizaje y de la inmigración, ¿no? Un elemento que aprendieron gracias a la conquista católica española de América, ¿no? Pero él compara eso y los allí presentes con el resto de colonizaciones perpetradas por protestantes, sobre todo Inglaterra, aunque tenemos también el caso del Congo belga, etcétera, donde hubo una verdadera explotación. No sé si sabíais que hasta los años 50 estaba prohibido en la India, territorio inglés, el matrimonio entre un inglés y una india, o entre una inglesa y un indio. Estaba prohibido por ley, ya no solamente que no se practicara, es que no lo reconocía la corona británica, ¿no? Un estado profundamente anticrístico desde hace muchos siglos, lamentablemente. Bueno, pues aquí aprovechan para dar palos a la conquista y la evangelización de América. Él, que es americano, que es hispanohablante, que vergüenza, que bochorno, de verdad. Luego habla una exconsagrada a este respecto, ¿no? También que luego hablará al final del vídeo, que fue monja y reniega de la fe católica, se vuelve atea y lesbiana. Luego habla una chica que es evangelista, evangélica, y es de Ecuador y ha sufrido la pobre bullying y bulimia, ¿no? Y expresa su dolor, etcétera, ¿no? Luego habla un chico también abusado. Habla también una chica abortista, profundamente abortista, que es lo que más me ha llamado la atención, junto con todo el tema del LGTBI, que dice que procede de esta organización, Católicas por el Derecho a Decidir. Como feministas católicas abrazamos una fe que respete nuestros derechos. Somos un movimiento autónomo de personas católicas y feministas, comprometidas en la defensa de derechos de las mujeres y comunidades LGTBIQ+, etc. Trabajamos desde una perspectiva teológica cuestionando los fundamentalismos religiosos para construir ciudadanías plenas y posibilitar el acceso a derechos y el ejercicio de la sexualidad, desde la libertad y el respeto de todas las personas. Aborto legal, seguro y gratuito. Y van ahí con la pancarta, con el pañuelo, y le regalan un pañuelo a este hombre, que de verdad es una vergüenza, ¿no? Luego, por supuesto, apoyan a la ideología de género, nosotres, ¿no? Bueno, pues va una chica que dice que ha sido catequista, entonces que se dedica a apoyar, a acompañar a la mujer que quiere abortar, sin juzgarla, sin cuestionarla, sin decirle nada, ¿no? Sin decir, bueno, tú tranquila, Jesús te acompaña, etc. ¡Qué pena, Dios mío! ¡Qué pena! No se habla en ningún momento en el documental de los derechos del niño. Por cierto, sabéis que la mitad de los embarazos son niñas, entonces, si fuerais verdaderas feministas, protegeríais a las niñas a las que van a quitar la vida, ¿eh? En una clínica que es, en realidad, pues un matadero, ¿vale? No hay nada de doctrina católica en el documental por parte del Belguglio, es que es una vergüenza, ¿no? Imaginaos que somos un grupo de chavales que queremos ir a aprender a conducir y vamos al profesor de autoescuela, ¿no? Y uno le dice, pues mira, yo me salto los stops, mira, pues yo conduzco en dirección contraria, mira, pues yo conduzco campo a través, tronco, porque conduzco campo a través, ¿no? Y hay otro que le dice, mira, pues yo conduzco sin gasolina y echo agua en el motor porque me gusta, porque, oye, yo me siento bien así, siento libre. Y hay otro que dice, pues mira, yo voy sin puertas, ¿no? Y sin lunas, ¿eh? Me gusta ahí que me dé el sol en la melena, tío. Y cada uno va diciendo su rollo de cómo conducir, ¿no? Y el profesor de la autoescuela a todos les dice, muy bien, seguid adelante. Lo importante es que estemos unidos, que caminemos juntos. Lo importante es la fraternidad que es lo que dice al final del vídeo, ¿no? Como veremos al final de este vídeo. Es una vergüenza. El conductor de autoescuela está ahí para decirle, no señor, tú no puedes saltar de los stops. No señor, tú no puedes ir en dirección contraria porque te puedes estrellar y puedes matar a otro. No señor, tú no puedes conducir con las puertas fuera del coche, ni sin lunas. Tú no puedes conducir echando agua al motor. Tú no puedes conducir, etcétera, 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 etcétera. Para eso está el profesor de autoescuela. Para conducir, para enseñar, manejar, como se dice en Hispanoamérica. De hecho, doctor viene de doquere, que es conducir, enseñar. Por eso conductor, doctor, es lo mismo. Docente. Entonces, la iglesia, que es maestra, nos enseña por dónde debemos conducir y por dónde no. Lo que la iglesia no puede hacer es decirnos, conduce por donde quieras, porque eso no es maestría, eso no es ser maestra, eso es ser mentirosa. Y este señor, como ni es papa, ni es pastor, ni es católico, ni es maestro, ni es doctor, ni es iglesia, pues no hace lo que tiene que hacer la iglesia. Y lo peor es que se hace pasar por tal. Y muchos se lo creen. Y dicen, amén, Francisco, tú lo has dicho. Pues, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los obispos? Que digan, esto no es así, señores. Los que estáis callados, sois cómplices. Sois cómplices de lo que está haciendo este tío. Así lo digo. Y lo digo por su bien. Y por el bien de los que vean ese documental. Y por el bien de los que vean este vídeo. Y por el bien de esos chavales que han sido engañados, comprados, que hacen un reportaje ahí que es completamente teatral y completamente artificioso y preparadísimo en cada uno de sus detalles. En cada una de las personas que van ahí a contar una historia para escuchar respuestas que no tienen nada que ver con el evangelio ni con la sabiduría que contiene la iglesia, con el depósito de la fe. Ahí no hay confirmación en la fe. Hay confirmación en el error, en el pecado y en la estupidez. Así lo digo. Así lo digo. Luego, también habla una chica no binaria, que se declara cristiana. Y entonces Bergoglio dice que él no tiene derecho a echar a nadie de la iglesia. Bueno, por supuesto que sí. Si fueras papa, claro que lo tendrías. Ahí están las declaraciones de excomunión. Que, por cierto, nunca se ha hecho al pecador. La excomunión siempre se ha hecho al hereje, al que hierra. Porque es mucho más grave errar y mantener un error pertinaz en cuestiones dogmáticas que ser pecador. ¿Vale? Y entonces ella le pregunta sobre los curas que usan la Biblia para el odio y para excluir. Entonces, él toma la premisa esa verdadera, ¿no? Como verdadera. La toma como verdadera, aunque es falsa. Y entonces le dice lo siguiente, que es una perplejidad absoluta escuchar esto, ¿eh? Fijaos lo que dice. Esa gente son infiltrados, que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia. Esas ideologías cerradas, que en el fondo, toda esa gente tiene un drama interno y un drama de incoherencia interior muy grande. Que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas. Son incoherentes. Tiene algo adentro. Entonces se libera señalando a otros. Y luego acaba diciendo que el día en que la iglesia no lo haga, el que el acoger a todas las personas, que lo lleva haciendo dos mil años, señor Bergoglio, incluso a ti, dejará de ser iglesia. Bueno, dejará de ser iglesia la iglesia. Nunca dejará de serlo, porque somos iglesia por el bautismo y eso es indeleble. Dura incluso en el infierno. Pero usted, como no sabe la doctrina, ¿para qué? ¿Para qué voy a decirle más? Ah, y luego es muy curioso, porque le plantean la ordenación de las mujeres y ahí él sí se remite a que es una cuestión dogmática que no se puede cambiar, que es lo que la iglesia enseña. O sea, en un montón de temas no habla de lo que la iglesia enseña, pero este tema sí. Y hace ahí una reflexión diciendo que la iglesia es mujer, que no es la iglesia, que es la iglesia, que no es más el ministro por ser ministro, que es una posición machista el pensar que la iglesia tiene que ser ordenada, como si eso le conferiese a la mujer más dignidad, la iglesia tiene una dignidad al conferir a la mujer la dignidad primera, tal y cual. Entonces, cuando le está explicando del hombre y la mujer y la femenina y la masculinidad, tienes que ver las caras de los allí presentes, sobre todo de la chica no binaria que no sabe si es hombre o si es mujer, no se reconoce, entonces, claro, no entiende qué le está hablando. Incluso ponen caras todos como diciendo ¿qué está diciendo? Luego hay una actriz pornográfica, una actriz pornográfica que sube contenido pornográfico en una web y entonces dice que está muy contenta, que es un trabajo que le ha dado mucha libertad y entonces ahí sale el tema de la masturbación, de la pornografía y es tremendo, porque lo que dice Bergoglio es que es muy importante la comunicación, también le preguntan sobre Tinder, esta aplicación para tener rollos sexuales con unos y con otros, y dice, me parece bien, me parece normal, es decir, en ningún momento hay ninguna orientación por su parte católica, en ningún momento. Habla también una chica neocatecumenal que da testimonio de fe y él la machaca, la remite a lo que le dice Pedro, lo que le dice Jesús a Pedro en las predicciones de Jesús, cuidado, que Satanás ha pedido que te zarande, tal y cual, o sea, a la única a la que le recrimina algo es a esa chica. Y bueno, pues acaba hablando esta ex monja apóstata, que reniega de la fe católica, sale de la congregación porque sufría abusos psicológicos, etcétera, y ha encontrado la libertad y el amor en una relación lésbica y atea, ¿no? Y Francisco le dice que siga adelante, que lo importante es que sea ella misma, ¿no? Que sea ella misma, que no se deje llevar por las ideologías y que hay alguien que la acompaña, pues sí, la acompaña el demonio, es así, es así, a todo el que da la espalda a Dios le acompaña el demonio, ¿no? Están tantas frases de los santos y conocimiento de la iglesia al respecto, ¿no? Pero sabéis que toda esta entrevista, todo este reportaje documental, que fue grabado en julio y publicado ahora, ¿no? Publicado ahora, pues en realidad es todo para justificar lo que se está haciendo en el sínodo de la sinodalidad donde se quiere aprobar todo esto de la agenda LGTBI promovida en la agenda 2030 que van a promover en la JMJ de Lisboa de este año, como subí en un vídeo y es todo pues más, ir echando más leña al fuego poquito a poco, no penséis que este hombre es sutil, este hombre ya es clarísimo, se ha quitado la careta hace mucho tiempo, ¿no? y, bueno, pues todo lo que sale de su boca pues es anticristio, ¿no? Y cuando dice algo cristiano, porque no olvidemos que Satanás tentó a Jesucristo con la palabra de Dios, el otro día en Hungría hablaba de la ideología de género, diciendo que era algo malo, ¿no? Diciendo que nos quita las exclusividades, ¿no? Que equipara a todo el mundo igual y tal, pues lo hace para seguir confundiendo, para que haya sacerdotes que quieran hacer la cuadratura del círculo y cuando se tratan de afrontar los problemas que hay en la iglesia, pues estén diciendo sí, amén, amén Francisco, ¿no? Y este amén Francisco es terriblemente pertinaz porque es, fijaos, le hemos planteado al Papa Francisco todos estos temas y él nos ha dicho que adelante, que lo importante es la fraternidad, que caminemos juntos, ¿no? Entonces, amén Francisco, lo que tú digas, ¿no? Entonces, cuando llegue el chaval de 20 años a sus padres, mirad, yo no soy binario, yo soy trinario, yo soy a saber lo que soy, ¿eh? Y los padres católicos digan, pero esto no es así, hijo, esto no es así, porque eso te va a hacer daño, porque esto no conduce a la felicidad, porque no es el plan maravilloso y perfecto que Dios ha pensado para ti, para que encuentres el amor complementario en lo distinto a ti, en lo heterosexual, ¿eh? No, 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 pero el Papa ha dicho esto, tenéis que decir amén, papá, mamá, tenéis que decir amén, progenitor 1, progenitor 2, progenitor 3, tenéis que decir amén, porque el Papa ha dicho esto, ¿eh? Pero es que es doblemente pertinaz, porque también es que él dice amén a cada uno de los chavales, ¿eh? Por eso, amén, Francisco responde, Francisco responde, amén, oye que soy no binario, oye que soy abortista, y Francisco dice amén. Pero bueno, ha habido muchas ocasiones en las que, en estos años, Francisco ha alabado y exaltado a abortistas, ¿eh? En fin, esta es una charla de verdad que remueve el estómago, ¿eh? Yo la primera vez que la vi me estaba dando miedo, me estaba, de verdad, estaba absolutamente incómodo, ¿no? Como si mi alma estuviera percibiendo una malicia muy fuerte, ¿no? Esta segunda vez que lo he visto he sentido pues verdadera indignación y asco, ¿no? Las tripas se me revolvían porque realmente es terrible, ¿no? que nos digan que ese es el profesor de autoescuela y que pretendan enseñarnos a conducir con un falso profesor de autoescuela. Pues nada, cuando empieza a haber accidentes por todas partes ya sabéis por qué es, ¿eh? Es porque se ha hecho caso al falso profesor de autoescuela, está pisoteando todo el magisterio precedente, está dejando por los suelos a todos los papas verdaderos, ¿eh? Está diciendo la iglesia se ha equivocado durante dos mil años, ¿eh? Está, en fin, siendo un destructor, que es lo que es, tras haber usurpado el trono de Pedro, culminar ese plan que tenía la masonería desde hacía mucho tiempo de llegar a la sede de Pedro y está demoliendo todo, demoliendo todo, ¿eh? Como usurpador y como impostor que es, ¿eh? Porque es falso, porque es aparente papa, pero no es verdadero papa, ni real, ¿eh? Es un papa falso, como los 40 que ha habido en la historia antipapas, pues es otro más. Lo que pasa es que este está preparando el camino al anticristo. Lo está haciendo, lo está haciendo, ¿vale? Y, y bueno, pues veremos los accidentes que se van a producir por todas partes en el mundo. Habría un montón de temas más, pero quisiera concluir el vídeo diciendo lo que dice él al final del vídeo, que es siempre lo más importante. Sabed que en una conversación o en cualquier momento lo que se dice al final suele ser lo más importante y lo central, porque se atreve a decir, bueno, os quiero dar un aviso comercial, este es el camino de la iglesia. Fijaos lo que dice. Este es el camino de la iglesia. Eso que acaba de pasar ahí, que es que jóvenes contaminados por las ideologías predominantes hoy hedonistas y antinaturales, ¿eh? Le planteen la realidad de sus mentes, sus corazones y él no haga nada para enseñarlos, para corregirlos. Bueno, pues dice, este es el camino de la iglesia. Todos hermanos, todos unidos, cada uno con su posición, fraternidad, que estamos caminando hacia adelante. La fraternidad no se puede negociar, se puede negociar todo, pero la fraternidad no se puede negociar. Bueno, pues, señor, usted no entiende nada, usted no sabe lo que es o no quiere hacer saber lo que es la fe católica. Y la última frase que dice, la vida es linda, hay que cuidar que dé frutos. Sí, pues los frutos que dan sus enseñanzas son putrefactos, ¿vale? No son frutos ni de santidad, ni de felicidad, ni de alegría, ni de paz, ni de verdad, ni de bien, ni de belleza, ni de amor verdadero. Son frutos putrefactos, son frutos prostitutos, son frutos mentirosos e engañadores. tergiversadores y destructores de la humanidad. El que coma de los frutos de este señor, de los frutos de su diálogo, que no dialoga ni usa la razón, quedará envenenado por ellos. No hagáis caso de este hombre, no le hagáis caso. Y si le escucháis, que sea para descubrir dónde miente, dónde engaña, y así podáis advertir a vuestros cercanos, hermanos, sacerdotes, del veneno de este señor. En un momento llega a decir incluso que la iglesia verdadera está en las periferias. pues en cierto sentido tiene razón. Ayer celebrábamos a San Atanasio que llegó a decir vosotros tenéis los templos, nosotros tenemos la fe. Sí, estuvo en la marginación San Atanasio 18 años fuera de su diócesis, aunque era obispo. tuvo que huir al ostracismo, expulsado, perseguido por defender la fe. Y hoy es uno de los cuatro que sostienen en San Pedro, el trono de San Pedro. A él le debemos la fe católica. Pues sí, la iglesia verdadera, la iglesia que quiere ser fiel a Cristo, la iglesia que no sólo no se avergüenza de Cristo, sino que se enorgullece de tener un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan compasivo, tan santo. Esa iglesia no está prácticamente ya en los templos. Porque todo sacerdote, todo obispo que se calla tras escuchar esto en su parroquia y no alerta a su feligresía y no advierte en el confesionario y en el ambón del peligro que hay por escuchar a este señor está siendo cómplice y está traicionando a Cristo. Así que pónganse por favor las pilas todos aquellos responsables en la iglesia que tienen alguna autoridad doctrinal y alguna autoridad pastoral para explicar la doctrina católica. Pónganse las pilas porque este es tiempo de misericordia, es tiempo para darse cuenta de lo que está pasando pero llegará el tiempo en que será demasiado tarde y aquel al que ahora estáis sirviendo indirectamente por callaros aunque sabéis que tenéis que hablar os traicionará. es verdaderamente vergonzoso y repugnante esto que ha pasado en Disney cuando católicos de todo el mundo están preocupados y están sufriendo porque están queriendo adoctrinar a sus hijos llega este señor y dice Disney no te preocupes que yo soy la cabeza visible de la iglesia que me van a hacer caso todos y el que no le misericordio yo voy a avalar lo que estás haciendo voy a avalar lo que estás enseñando eso es lo que está pasando al que no le parezca abominable pues que se lo haga mirar siento mucho traeros este vídeo ya me gustaría a mí no tener que hacer esto pero sufro si no lo hago porque mi conciencia me acusa porque mi corazón busca la verdad y mi mente busca el bien el mío y el de mis semejantes los hombres y me da una gran satisfacción hablar lo que pienso y pensar lo que pienso y no dejarme guiar por sentimentalismos por hedonismos por ignorancias fragilidades malicias que tengo por mi concupiscencia como todos y cada uno de los hombres yo era de los que preguntaba en clase y si algo no me cuadraba de lo que decía el profesor le decía esto no me cuadra señor profesor es así o esto no lo he entendido como es pero cuando se trata de razón es razón y cuando se trata de fe es fe son dos métodos de conocimiento de certezas absolutas pero este señor está manipulando la fe y manipulando la razón es un manipulador no os dejéis manipular por él por mucho ánimo hermanos en este combate cristiano que nos ha tocado vivir el que se avergüence de mí delante de los hombres también de él me aborreganzaré yo delante de mi padre dijo Cristo pues el que no lucha contra la mentira la perfidia la corrupción de los menores el que no lucha por la verdad está avergonzándose de la verdad que es nuestro señor Jesucristo que jamás rechazará a un pecador arrepentido pero sí rechazará a un pecador obstinado y no arrepentido señor señor muchos le dirán y él les dirá apartados de mí obradores de iniquidad no os conozco como explica usted esa frase señor Bergoglio esos quienes son según usted los que defienden la doctrina católica ¿no? los que usted llama infiltrados los que usted llama desordenados con traumas que acusan a los demás de verdad que insoportable esta entrevista que indignante es que hasta le falta categoría humana que es lo único que se argumenta en el vídeo humanamente tienes que encontrar humanamente las raíces esto deshumaniza esto humaniza bla 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 madre mía que es harta de tonterías mucho ánimo hermanos de verdad mucho ánimo menuda guerra en la que estamos santo rosario sacramentos con frecuencia cada día su afán y todo es para bien para los que aman a Dios espero que este vídeo ayude a alguien a ver y a hablar porque si no hablamos ¿para qué es nuestra fe? si no actuamos en fin hasta el próximo vídeo hermanos Dios os bendiga la Virgen os guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén ¡Gracias!